Rechazaron a mi prima, de la policía, porque en el test psicológico le preguntaron Si no fueras una mana, ¿qué te gustaría hacer? Y la remilia enferma respondió que le gustaría hacer un triángulo Yo soy un triángulo, marcha Tóxica a nivel lagartija Usted nunca entenderá mi dolor Su novio la engañó Tiene razón, lo siento, no tiene familia, ni amigos Y pasó la navidad solo Absolutamente perra es nadie El Franco es Camilla y su hijo ¿Sabes qué, Franco? ¿Qué? ¡Chíngate esto! Cuando te llamas Andy y tu juguete te habla En Toy Story En Chucky Una niña de 10 años le pidió a Letza un desafío Y la inteligencia artificial de Amazon Le sugirió tocar los contactos de luz con una moneda Se está volviendo salvaje Yo quisiera que no hubiera escuela para quedarme en la casa El árabe del salón Eso se puede arreglar Yo Le dijera puro pedo Dios del trueno Dios del telatrueno ¿Quieres que telatruene? Dibujo romano de un nepe Con 1800 años de antigüedad descubierto Cerca del muro de Adram Algunas cosas nunca cambian Hombres en el año 200 Hombres en el 2021 La NASA me anda buscando El güey que te ha agarrado a la escuela Todo el salón de clases Eres hombre Y logras hacer que cambie de sexualidad A una lesbiana A un heterosexual Eso me recuerda a mis novias que se hizo lesbiana Cuando estás con tu crush Y su hermanito dice Haría bonita pareja Rosy me agrada este chico Literalmente El primer respaldo de la historia Cierto Cierto Pez mango Si no sabe de peces No pide Encuentro esto misterioso Muy misterioso Abro La bolsa de jamón Mis gatos A mi me gustan mucho esos El trautor del hentai Después de subir todo lo que tradució Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Hay gente que sabe ubicar bien Con calles, numeración y todo Cuando me preguntan a mi ¿Dónde estás? No sé Hay un árbol Sí mon Sí soy Primera ley del estudiante Toda materia acumulada Y cursos por estudiar Permanecerán así Hasta que una fuerza llamada examen Cambie su estado de reposo Y tienes razón lo que dice Cuando tu amigo te dice Que iré a estudiar Toda la noche contigo Para el examen de la próxima semana Ah caray soy yo Yo cuando me da algo de hambre en la madrugada Cuando te despiertas temprano Y quieres dormir Otros 5 minutos 6 am 8 o 20 am Mi cerebro El chiste fue hace 15 minutos Ya no es gracioso Yo Tienes razón Yo toda la noche Cuando debería estar durmiendo Yo todo el día Cuando debería estar despierto Ese momento Cuando te caes en el sueño En plena clase De ley te ha pasado Bueno el profe dice Que hay una forma fácil Para pasar el año ¡No se me acerque viejo cochino! Yo en el bus Leyendo la conversación de la gente Profesores Enviar videos explicando Profesores Enviar más PDFs Hijo de puta No fue de ayuda para nada ¿Lo sabe? Yo termino de hacer Todas mis tareas PDFs en camino Si no puedes conseguir una novia Conviértete en la novia ¡Buena jugada! Trapos en Japón ¡Qué delicioso! Trapos en mi país ¿Qué es eso? Chale Me estafaron Oye amigo ¿Vienes de Tontolandia? Mi mamá Después de decir Y si lo encuentro ¿Qué te hago? Y no encontró nada ¡Quede como un tonto anoche! Estás despedido Vamos a dejarte ir Fuiste promovido a cliente ¡Qué buen servicio! Pichar Tenemos las animaciones Más detalladas Los animadores de Miraculous Nadie se va Hasta que se noten Esas marcas de calzón ¡Guau! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Hostia! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! Lo que te hago ¿Cómo estoy? Has flipado, eh? Mis compas y yo Al salir del colegio Y escoger carreras diferentes Se encontraron Las antiguas escrituras Vehículos Armas y ayudas No hables de las sagradas escrituras Yo estuve ahí cuando fueron escritas Escuela pública Escuela privada ¿La chosa de los super pequeñines? Este banquito peinado Parece la cabeza de un BTS ¡Ja, ja! Tu culpa son idénticos Míralos bien Voy a una iglesia de España Y le pido al padre Que me dé una hostia El padre Usen la comba por favor Jabón corporal En barra para niños Con forma de hipopótamo ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Banda Estaba a punto de pagar Disney Plus Pero recordé Que vivo en Latinoamérica En serio Amo este país Vendo silla Me urge Le falla una rueda Pero es para sentarse No para ir en la autopista 200 Si sabes vender Nunca serás pobre Lavar 20 platos Lavar una olla El peinado El piojo ¿Jugando con consola? Jugando con PC Jugando con teléfono Cuando ellos se quitan los lentes Significa que algo fuerte sucederá Los chavos de ahora No sabrán la emoción Que daba abrir uno de estos Un recuerdo muy hermoso Un recuerdo muy hermoso San Romeo Romeo San Ay no mames Que rico Se escucha Un grupo de amigos Entra al baño de la escuela Yo con diarrea Jesús En ti confío Alguien Pechuga O pierna Yo Sentimientos Los de la carnicería ¿De qué pitos Estás hablando? Buenas noches hermosa Buenas noches Mejor amigo ¿Cómo cagar? 115 mil personas Antes de ver el video Yo Creo que la cuarentena Ya me está afectando Mi amigo ¿Por qué lo dices? Yo Pues Ya dense un beso Desquiciados Cuando vas a visitar A tu novia Y un mes después Te enteras de que serás papá Las cosas se salieron De control Mi mamá Cuando mi hermano menor Me golpea en la cabeza Mi mamá Cuando yo golpeo A mi hermano en la cabeza Eres un grandísimo Estúpido De tanto meme Ya se me había olvidado Que este hueón Tenía solamente un ojo Ahora se ve raro Con un ojo Tengo razón Pero tienes razón Cuando te preguntan ¿Por qué ya no doblan Los openings de anime? Por culpa de él Mía Cuando eres un doctor Que trabaja en la sala De emergencias Y llega la temporada De fiestas ¡Mucho dinero! Imposible Además soy un hombre Depósito de cerveza Beber para creer ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida ¿Y ustedes Que tienen pobres? Novia Espérate Espérate Es que ella no puede decir nada Ella no puede decir nada Puede decir algo No, no puede decir nada Ya te jodió Las relaciones tóxicas Te hacen más inteligente La mitosis Es el proceso de reproducción De una célula Mediante la división En efecto Tu afirmación es aceptable Aunque bastante breve Parece que te hace falta Golpearme Más esta noche No digas mamadas Mary Jane Yo en la universidad Haciendo equipo Con el señor mayor Y el niño de 18 Los amo chicos ¿Para qué estudiar? Un eclipse y listo ¿Cómo afecta El eclipse en el zodiaco? Tauro Se volverán Más inteligentes ¿Occidente? ¿El Gangnam Style? ¿El K-Pop? Facultad de Filosofía y Letras ¿Qué me hablas que Dios decida? ¿Sacas un 10 de 10 en el examen? ¿Chicas? ¿Chicos? ¿8 de 10? ¿7 de 10? ¿6 de 10? ¿5 de 10? ¿2 de 10? ¿1 de 10? ¿0 de 10? Muchas gracias afición Este para vosotros ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!